Hola Pefóbicos, bienvenidos a una nueva sección de Pequeños Jugones. ¿Qué tal, Richi? Aquí estamos. No hagas spoiler, que luego hay para hacer algo. ¿Qué tal ha ido la cosa? ¿La gente pregunta por los juegos? Sí, la gente me demanda. Ya han venido varios clientes diciendo, oye, ¿cuándo haces el siguiente? ¿Cuándo haces el siguiente? De hecho, ¿puedo hacer un par de dedicatorias? ¿Me dejas hacer un par de dedicatorias? Sí, sí, venga, dedica lo que quieras. Primera dedicatoria a la prima de un cliente que sea Marcos, que está en Alemania, y vio tu vídeo y le encantó, y es seguidora de él. Es que no me acuerdo el nombre, pero un saludo para ella. Muchas gracias por seguirnos. La otra dedicatoria es para el gran Héctor de GenX, que dice que quiere hacerme la competencia, y yo le digo que no soy digno, Héctor. No soy digno de tu competencia. No soy digna. Ya está, ¿no? Ya te has quedado tranquilo. Vale, pues vamos a ver qué tenemos hoy. Tenemos dos cosas y... Y una especial. Vale, venga. Tenemos dos cosas y una especial. Empiezo por la primera. ¿Tiene algo en común o...? Que son verdes, dos cajas. Vale, me parece perfecto. Y que voy a sacar... En este programa vamos a hacer juegos para los mayores, cinco o seis años. Eso, ya para mayores. Este se llama Kidnellis. Es de una empresa... Es una editorial nueva. Bueno, nueva. Se llama... ¿Cómo se llama esta gente? Kidnellis. Vale, se llama la editorial y se llama como el juego, vale. Tiene dos o tres jueguecillos, entre ellos el SAG y el EDUYOGA. Muy buenos. Pero me llama la atención este porque trata una cosa que todavía no hemos tratado en la etapa infantil, que creo que es muy importante, que es la lectoescritura. Ah, vale. Y es un juego de aprender a leer y escribir. Que también es importante. Mucho. Entonces vamos a ello. Y es español también, entonces. Sí. Eh... Catalán, creo que es. Catalán, vale. Adición, cajita de cartón. Tiene su... Una especie de mensaje para los papis para saber usarlo. Ah, importante. Y unas reglas muy sencillitas. Viene con un lápiz y una goma. Vale, echártelo para acá. Es que te estrenamos cámara cenital y entonces estamos ahí. Entonces, pues viene con una goma y un lápiz. Vale. Y viene con un block muy grande, para que los niños escriban. De sobra. Y unas tarjetas, que es el de qué va. Estas también o son... Da igual, no son... Vale. Las tarjetas están escritas en dos... Bueno, lo pongo para que se vea. O en letra de caligrafía. Y por otro lado, letra de impresora. Ah, vale. Entiendo. Vale. Para que empiecen por esta y que luego se vaya acostumbrando a esta, que es la normal que está en tu lado. Importante. ¿Cómo trabajamos con el niño esto? Bueno, pues entonces el niño lo que va a hacer, el papá o la mamá, o el abuelo, o el adulto, va a coger una tarjeta. Va a coger una al azar. Por ejemplo esta. El niño tiene que leerla. La niña lleva 100 coletas. Le apretará un poco la cabeza igual, eh. Bastante. Va a coger ahí. Sí, sí. Entonces el niño coge... Lo más seguro que haga es reírse. Sí. Vale. Por la esta. Entonces lo único que tiene que hacer el niño es leerla. Vale. Sea por este lado, o por este. Vale. Entonces luego el niño la escribe. Como la tiene... La puede copiar, pues va escribiéndola. Puede ser como... De hecho, te voy a demostrar que se hace la letra caligráfica. Eh, ahí, ahí. Demuéstralo, eh. ¿Has visto? Sí, sí. Desde algo crío, tío. Niña... Claro, esta es la letra que hay que usar para que ellos aprendan. Claro, para empezar, se empieza así. Vale. Ya son cosas que he olvidado ya después de tanto tiempo. Cien... No creo ni que me acuerde escribir, ¿sabes? Con todo esto de la informática... Es una cosa que se pierde. Sí, sí, totalmente. Coletas. Vale. Entonces el niño tiene que decir si esta frase es verdad o mentira. Ah, vale. Después de escribirla decide... Decide, pues, mentira. La niña no lleva 100 coletas. ¿Qué estamos trabajando con esto? Estamos trabajando que el niño lee la frase. Estamos trabajando que el niño escribe la frase. Y estamos trabajando que el niño comprende lo que está diciendo. Porque si no ha entendido la frase, a lo mejor dice verdad. Claro. Claro. Y si... Vale, sí. Las niñas son más importantes que los niños. Hay algunas que son más... Voy a decir la palabra jodidas. Sí, sí, son... Haz un pie aquí, si quieres, para ver qué responde el niño con esto. El ordenador corre por el prado. Me gusta mucho amar a mis padres. Está muy chumi. Mirar la televisión ocho horas seguidas es muy bueno. Depende del niño también. Claro, pero fuerza que el niño dé la respuesta. Si luego quieres que no educar un poco al niño directo. Exactamente. Aquí hay frases en que a lo mejor el niño piensa que está bien y ahora tú piensa que está mal. O al revés. Eso es. Mi tía tiene el pelo de color azul. Pues mira, si tu tía es seguidora de los Blue Man Groups esos, pues si toco el fuego con las manos me quemo. Entonces el niño lee, escribe y tiene que hacer comprensión lectora para saber si es verdad o mentira eso y un posterior debate sobre esa frase con papá y mamá. Claro, eso es. Entonces tú le dices, por ejemplo, ¿por qué la niña no lleva cinco coletas? Hijo o hija. O porque son muchas coletas, papá, la niña no tiene tanto pelo. A saber la respuesta con la que sale el niño, ¿no? Sí, eso está guay, la verdad. Y hay para escribir un montón y claro, esto es infinito porque luego acabas inventándotelas. No, claro, esto es común, pero ya hay bastantes. Entonces lo que se trabaja básicamente es eso y es una cosa que creo que se puede trabajar mucho porque da pie a que puedas jugar con cualquier adulto. Pueden jugar los niños entre ellos. Sí, es verdad, claro. Imagínate una mesa de debate como la de Sardá en sus tiempos, pero con niños de cuatro o cinco años o seis. Lo veo, ¿eh? Y aquí diciendo, pues yo creo que una niña sí puede llevar cien coletas porque tengo en mi clase una niña que tiene el pelo hasta los pies. Cosas esas. Qué guay. Está bien, está bien. Da hasta debate y claro, fomenta el habla. En el ayuntamiento hay un cocodrilo. Esto depende del ayuntamiento, de donde sea. Sí, a lo mejor en el de Ghana, a lo mejor si hay cocodrilos. Hay muchos cocodrilos por ahí, trajeados. Y bueno, aquí viene una hojita con recomendación para los padres para hacer una serie de variantes, cómo entrar ellos, que esta es la idea de estos vídeos y de estas cosas. Tengo juegos para niños, pero ¿cómo entro yo en el mundo del juego con un niño? Claro. Pues aquí viene una hojita que te ayuda, aparte de un correo para que te asesoran. Ah, encima también. Sí. Y producto de aquí, entonces, esto también es importante. Hay que apoyarlo. Sí, sí, está bueno. Entonces me pareció bastante interesante. Sí, sí, está bueno. Bastante interesante. Porque, ya te digo, la escritura es una cosa que, desgraciadamente, en este país a veces se trabaja de una manera demasiado como si fuera un pamfleto. Oye, que mi hijo, en este cole, si lo metes, el niño sale leyendo, escribiendo con tres años. Ah, no sabía que se hacía. Algunos coles hacen esas cosas. En serio, como una virtud ahí. Sí. Y no es precisamente una virtud. Y bueno, pues en la comarca lo tenéis al precio de 23,95, ¿vale? Vale, está bien. Con su lápiz, con su goma, con su blog, con sus tarjetitas. Está hecho aquí, así que sería un apoyo importante. Eso es. Y bueno, no había sacado ningún juego de lectoescritura. Sí, es verdad. Me apetecía. Me apetecía. Es verdad, no había ninguno así más tipo deberes, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo creo que sobre todo el debate que se puede hacer al final es lo más gracioso que puede tener. Sino que yo... Tiene este inserto para ahora. Ahí, ahí, perfecto. Es alocinante esto. Perfecto. Muy bien. Así que nada. Kidnépolis. No, Kidnelis. Kidnépolis. Es verdad, Kidnelis. Kidnelis. Vale. Siguiente. Ah, vale. Es que he visto aquí al niño este, pero... Es una foto del niño del autor. O sea, del autor. De niño, vale. Digo, ostras, que lo ha hecho un niño, ¿no? El juego. Digo yo, eh. Digo yo. Estoy con traje y todo. No creo que él haya un rojo vencido para la foto y luego ya otra vez... Sería muy absurdo, ¿no? Todo es posible que tenga una foto del niño de traje. Eso está coloreado, está coloreado. A ver. Detallazo, tío. Si, no, no. Es que el shock de que lo ha hecho un niño el juego me ha dejado ya un poco... Bueno, ahí lo habéis visto ya. Yo no voy a poder ya volver a seguir con la sección, eh. Detallazo. Jugazo. Jugazo. Un niño haciendo las preguntas ahí en su casa, ¿sabes? Ahí como, mamá, tengo una idea de un negocio, ¿sabes? Tengo una idea de negocio. Hay que hacer un... Hay que hacer algo de eso. Con pequeños jugones, con pistas de negocio. Hacemos un módulo de FP. Storytelling. Gracias, Virabi, por esta copia. Ahí. Que nos ha dado Virabi. Se ha visto la sección, le ha gustado, ¿no? Eh, sí. Estoy seguro. Estoy seguro. Y... Me la dio. Y dijo, oye, que... ¿Esto cuadra? Pues claro que cuadra. Mira. Mira como cuadra. Cuadra que no veas. Un juego de Tony Serra de Sanfern. Eso. Autor de Victus. Victus. Cuatro monos, creo. Sí. Y luego el Destruye Barcelona es el último. Destruye Barcelona. Tío que hace de todo. Tienes que a ver si te vienes a la tienda, macho. Sí, sí. La gente con esa imaginación. Este, al igual que el Kid Nellis, está bien para cinco añitos. Estamos con los mayores. Y seguimos un poco el mundo de las letras, ¿no? Hemos hecho lecto-escritura. Y ahora vamos a asociar historia con memoria. Eso es. Historia no de la guerra civil. Historia de... Divertida. De ahí el nombre de Storytelling. Vale. Vale. Pues... Un reglamento en bastantes idiomas. Alemán, catalán, inglés y castellano. Losetas. Se juega solo con las losetas del cuento que vamos a jugar. Sí, se trae varios. No me acuerdo si eran tres, cuatro... Cuatro cuentos. Cuatro, vale. Cuatro cuentos ahí. Lo sacamos aquí. Mira, quitamos la caja. ¿Qué cuento vas a sacar? A ver. No, que sacas solo una, pero si saco todo. Y así se ven los componentes, la cantidad... Vale. Y esto con estas vale, porque estas están recitadas que son de otros idiomas. Vale. Vale, pues... El juego tiene dos modalidades. La simple y la avanzada. Vamos a coger, por ejemplo, el cuento azul. Venga. Lo que tenemos aquí viéndolo. Creo que es la Cenicienta. Esto parece la Cenicienta, sí. Sí, sí, totalmente. Está también la Libra y la Tortuga. Es la leyenda de San Jorge. Muy heavy. Y los tres cerditos, ¿no? Y los tres gorrinos. Vale. Creo que ya está. Creo que ya está. Lo apartamos. Vale. Pues la... Tiene unos dibujitos de... Bien ahí. La chica se llama Elbeth... Yannath. Yannath. Unos dibujos preciosos. Sí, sí. A mí me encantan. Para nivel niño... Tiene ese toque de gracioso, pero a la vez... Fíjate, esta que es como más triste, más heavy. Me gusta mucho. Eh... Hay que sacar el cuento de la Cenicienta. Que en este caso es este. Que azul, este. Estos se quitan. Y no, pues se hace una cuadrícula. Se barajean y se hace una cuadrícula. ¿De cuánto por cuánto es? Más o menos, ¿sabes? Creo 4x4. Y no lo miro aquí para no liarla. Sí. 4x4. 4x4. Perfecto. Si ahí lo vemos bien. Vale. Ahí va. Entonces, uno hace de narrador. El cuento está ordenado. Aquí están... Aquí se ve que está numerado. Una, dos, la tres, la cuatro. Son las páginas del cuento. En este caso tiene 13 páginas. Entonces, el narrador pone aquí el mazo. Y... Saca la tarjeta de tal manera que él va a leer el párrafo del cuento. Que es el de arriba. El de abajo está en inglés. Bueno, enseño aquí otro cachito. Y... Que los jugadores vean los dibujos que están aquí. Vale. Entonces, si yo ahora leo. Ponemos aquí para que se vea. Sí. Contra la voluntad de la madrastra... Espérate que estoy viendo el 13. Estoy viendo el final del cuento. El final, muy bien. Hay que ponerlo al revés. Así. El primero sea el 1. Eso es. Había una vez una joven que vivía con su madrastra. Entonces, esta es la loseta de madrastra. Vale. Y sus hermanastras. Y aquí la loseta de hermanastras. Sí, se ve bien. Vale. Ella hacía todos los trabajos de la casa y como iba llena de ceniza, aquí una montañita de ceniza, la llamaban cenicienta. Eso es. Entonces, el niño mientras yo cuento el cuento, aparte de estar al loro de que va el cuento, va relacionando... Es como si yo le pasara las páginas del cuento porque va viendo en orden las losetas. Eso es. Una vez que ha terminado, el niño tiene que intentar buscar las losetas por orden. Entonces, tiene que buscar primero la de la madrastra. Entonces, el niño hace así. ¿Es la madrastra? No. Se lo va a tapar y paso a la siguiente página del cuento y le toca a otro niño. Vale. Seguimos con esta mecánica. En cuanto al niño... Mira. Qué suerte he tenido. Si el niño encuentra a otro, tiene que seguir. Eso es. En cuanto falle, otra vez se vuelva a dar. Es decir, que el cuento se va repitiendo ahora veces hasta que un niño consiga coger las cuatro. Y entonces se queda la carta. Ah. Vale. Entonces, si un niño consigue, en orden, sacar en la página 2, el rey, el baile, el palacio y el príncipe. Rey, baile, palacio, príncipe. Se llevaría la carta como punto que da los puntos de victoria igual a estos zapatitos. Vale. Algunos dan más, otros dan menos. Se seguiría jugando así hasta que quedaron solo tres cartas. Es decir, se hayan repartido diez. Y ganan que más puntos de victoria tenga. En caso de empate, que más cartas. En caso de empate, se comparte victoria. Y esto siempre está dado la vuelta. Si acierta, da igual, se vuelve a... Exactamente. Siempre está dado la vuelta. Este es el nivel básico. En el que se trabaja simplemente que escuchen, la atención, la relación palabra-dibujo y acordarse de un estado de dibujo según van saliendo. Se trabajan, la verdad, que varios conceptos. Sencillos, pero varios. La versión avanzada es que cada cuento tiene una especie de mecánica propia. Sí, es verdad. Por ejemplo, en Cenicienta se juega porque en Cenicienta hay tiempo, ¿no? Entonces, van pasando doce. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Si llega a las doce, hemos perdido todos. Ah, vale. O sea, son doce turnos y si no lo hemos conseguido... Claro, sería cooperativo. Pero antes de que sea a las doce, imagínate a las cuatro de la mañana, el niño dice, pues yo me retiro. Y así se guarda ya esas cartas. Ah, vale. O sea, que gana uno del final también. Eso es. Con la liebre de la tortuga, que es... Es el que me enseñó Toni en Córdoba, me acuerdo, y me gustó también mucho. Claro, es que vienen dos figuritas muy chulas. Sí. Muy muy chulas. En el que se pondrían de dos por ocho y hay una especie de circuito alrededor en el que también es cooperativo. Todos los turnos avanza la liebre y cada vez que el niño consigue una carta, la tortuga avanza dos. Y tenemos que hacer que llegue a la tortuga que la liebre. Eso es. Sí, está guay porque adapta también eso, la rodicánica un poco al cuento. Eso es. Entonces, una vez que ya los niños se saben el cuento, lo conocen y tienen más o menos dominado esto, está usando cinco años, pues a lo mejor seis, siete, se puede medir una especie de segundo minijuego al juego del cuento. Que como hemos dicho, trabaja tanto la atención, como la memoria visual, como la relación dibujo-palabra, como la memoria visual que has dicho. Es verdad. Y vienen cuatro cuentos. Cuatro cuentos. Yo se lo dije eso a Toni en su día, que ya me gustaría haber tenido, que me contaran los cuentos así, ¿no? De pequeño. Ya te digo. Con juego, con los estos. Sí, con juego. El comienzo aquí nos paramos. Te vas contento en la cama, vamos. Ya te digo. Y me gusta eso de los puntos de victoria. Ostras, ese va hasta arriba, ¿eh? De puntos. De todos los puntos que da. Hasta da uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya me imagino la picar. Es que los niños dicen, no, no, levanta esa otra para que no lo consiga, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque esto ya es victoria. Esto es victoria casi, tío, ¿verdad? El ratón está en esa otra, seguro. La fase diplomacia de todos los juegos. Sí, sí. Todos los juegos tienen fase diplomacia. ¿Te acuerdas? La página siete de Cienciente da muchos puntos. Y eso es todo lo que ves. Sí, sí. El juego ha sacado Virabi con unas ilustraciones súper bonitas. Los componentes son suficientes. Junto con las dos miniaturas y esto que me parece un acierto muy bueno. En cuatro idiomas. La edición es muy bonita. El juego no es muy caro. Me tengo que levantar a mirarlo. Bueno, entre... Pericles, ¿cuánto vale el storytelling? Me lo puedes mirar en... Ahora le veréis en cámara también, tranquilos. 34,95. 34,95. Eso. El storytelling, gracias Pericles. Gracias. Y son cuatro cuentos. Pues como comprar cuatro cuentos y encima juegas con ellos. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien. Efectivamente. Muy bien. Perfecto. Y bueno, ahora vamos a pasar de los juegos de letras a... Vamos a cambiar de registro. Vamos a cambiar de color, porque son todos verdes. Sí, es verdad. ¿Te ha hablado de un poco amarillo igual o qué? Sí, yo creo que sí. Ya toca amarillo. A la gente le gusta el amarillo, la verdad. La gente le gusta el amarillo. No, no, no. Y vamos a dar ese amarillo. Un color muy frío el amarillo, eh. Sí, la verdad es que... Pero bueno... En inglés se dice yellow. No, no. Esto cortalo. No, no, no. No. Esto ya no, eh. Juguemos. Yo te iba a decir que era un color que no me terminaba mucho de... Pero bueno, lo asocias rápido al tipo de juego también, eh. Pues sí. Además este juego le gusta a mucha gente. Toma. 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 La mesa es mía. No pasa nada. Tear of Tear. En español, animal sobre animal. En holandés, deer or the pier. En francés, piramide de Nîmaux. Ah, esa me gusta más. Animal upon animal. Y la pirámide de animali. ¿Y por qué no lo han traducido como pirámide de animales, no? Aquí respetaron el inglés, el animal. A dar vueltas, además. Ah, se llama así de verdad. Sí, a dar vueltas. Es que hay cinco animales sobre animal. Y quiero decir que aquí están los cinco metidos. Sí, que no sea su clase. Vamos a hablar del a dar vueltas, pero están todos. O sea, no vienen tantos animales. Yo es que soy un friki de este juego. Bueno. Pero el a dar vueltas trae este tablero. El a dar vueltas tiene este tablero, sí. Eh... Que paso a desplegar. Ahí va. Ahí va bien, ¿no? Sí. Ahora os voy a enseñar una de las piezas con la estructura más demoníaca de la historia de los juegos de mesa, que es esta. Ostras, ¿eso qué es? Solo sirve para este juego, o sea, es una cosa que... Esto, Sergio, se pone aquí. Y esto se pone aquí. Ah, bueno. Ahora pon los animales aquí. Ostras. Es la pieza más... Tuvieron que inventar maquinaria para hacerla, yo creo. Aquí hay 60 chinos trabajando para esa idea. El famoso cocodrilo de todos los juegos de animales. El cocodrilo va ahí siempre. Ahí va siempre. Está encima del tronco, que hay agua. Bueno. Mmm... Voy a coger un montón de animales que a lo mejor no corresponden a este juego, ¿vale? Aquí creo que hay jirafas, cocodrilos relacionantes, pero vamos, yo tengo aquí vacas, murciélagos, flamencos... Aquí hay de tono. Me acuerdo que me lo enseñaste un día y todavía no entendí muy bien qué es. Tengo pinos. Este es uno de estos que hacen así con la cresta. Ah, de esos que corren muy rápido, ¿no? Los dinosaurios escupían, pero creo que no sé por qué hago así con las manos. Pero no estás entendiendo, ¿no? Sí, no se abre así de repente. Eso. Tengo hasta pinos. Y un pulpo ahí encima del... Sí. Muy loco todo. A nivel adulto, yo esto lo llamo el kamasutra animal porque a veces se ponen en unas posiciones muy... Tú mira, el mono, tío. O sea, que puede servir para educar a también adultos. Claro, tú fíjate. Como el mono sobre el castor sobre el aligator este. Sí, la verdad es que la estampa es curiosa. Voy a explicar, ¿vale? Bueno, este juego, aparte de trabajar evidentemente la psicomotricidad fina, acordaos, gruesa, cuerpo entero, fina, mano, en lo con diferencia de los monos. Tenemos pinza para coger cosas pequeñitas y manipular. Los que sabéis liaros cigarrillos, los que sabéis quitaros las pinzas con... Con las pestañas. Con las pestañas con las pinzas. Eso es. Esto lo hemos trabajado de pequeñito gracias a juegos como este. Entonces, aquí hay un dado. El dado tiene varias caras. Concretamente seis. Y explico cada cara. Cada jugador coge seis animales y tira el dado. Le toca un dos. Se ve el dos. Sí, sí. Pues coge dos animales y los coloca encima del... Del bicho. Del... Mira, qué bonito me ha quedado. Vale. Y a continuación tiene que girar la rueda. Bueno, no hemos puesto el tiburón. También, pero esto... La aleta de tiburón. Muy importante. Que indica hacia qué lado se gira. Vale. Entonces, cada vez que se pone un animal, hay que girar esto de una boya a la otra. Vale. Y veis qué animal es aquí. Hay que hacer el ruido del animal. Vale. Es decir, un gato. Miau. Miau. Le toca al siguiente. Vale. Vale. Entendido. Esto quiere decir que tienes que mover dos pollas. Pero no pones animal. Vale. He perdido. Ostras. Ya... Vamos a suponer que no he perdido. Vale. Sí, sí. Esto tendría que hacer el sonido de la boca. Mmm. Mmm. Cuac, 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 cuac. Vale. Vale. Aquí hay un oso y un león. La gente ruge igual. Pero yo creo que haces lo distinto, eh. ¿Cómo se hace un león? Ruges. ¿Cómo haces un oso? Sí, la verdad es que es complicado, eh. Claro. Es que la gente hace lo mismo. Yo voy a empezar a poner trampas para que haga lo mismo. Porque un oso no es un león. Díselo un león. Así, llámale oso. Pero una cosa. ¿No era cuando ponías el animal de hacer el animal o eso era el otro animal sobre animal? El otro animal sobre animal nos hacen ruidos. Ah, vale. Estos hacen ruidos y cuando vas pasando por los animales. ¿Pero cuando pones el animal también o ahí no? No hace falta. Ah, vale, vale. Como hace un pulpo. Ya, ya. Era un poco... Un poco complicado. El signo de interrogación es que los demás jugadores eligen qué animal pones en vez de elegirlo tú. De los tuyos, ¿no? Sí. Vale. La mano es que le das un animal a otro y que te lo ponga él. Así. Vale. La letra tiburón es que cambia el sentido. Vale. Esta es, digamos, la que te salva. Un poco. No pones nada. Ah, vale. Y esto es que das una vuelta entera. Ostras, un poco... Haciendo ruido con todos los animales, claro. La orquesta ahí de animales. La orquesta de animales. Vale. Entonces, yo creo que al igual que la lanza del huevo del programa pasado, podríamos hacer una partida. Sí, ¿no? Sí. ¿Pericles, animas? Vamos. Venga, vamos a darle. Vamos a hacer una partida, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí, aquí estamos. Vale, bueno, este quiero presentaros va a ser mi nuevo compañero a partir del mes de mayo. Es el regalo de la comarca de nuestro segundo aniversario, ¿verdad? Pericles y algo. ¿Qué tal? Hola, bien. Se llama José. Sí. Además se le da súper bien el juego, ¿eh? Sí, soy un maestro. Como vais a poder ver. Es una máquina. Soy la máquina del delito. Tienes un máster en esto, ¿no? Tengo dos, de hecho. ¿Tienes dos? Sí, pero uno no es legal. No es legal. Estamos bien. Eso es bueno, entonces. Así que hay que demostrarlo, ¿no? Vale. Pues ahora empiezas tú, por máster. Venga, dale. Vale. O sea, hay que hacer tirada previa. Vamos allá. Sí, a ver qué significa. Eso es un tiburón. ¡Oh! Perfección. Pero no pones nada ni nada. Aquí ya me he salvado, pero... Es lo que querías, ¿no? O sea... Oye, eso es... Esto va a ser un nivel en el que me voy a estar manejando en esta partida. Ahí. Correcto. ¿Yo? Sí. Aquí harás. Doy un animal. A quien quieras. Al máster. Toma la jirafa. Una jirafita. Qué buena, qué buena. Vamos allá. Pero esa es facilísima, ¿no? Bueno, es facilísima. Bueno, no se la... Mira, mira. Estupendísimo. Buena estructura, buena estructura. Ahora tengo que girar yo todo. Venga, la orquesta de animales. Venga. Hacia este lado, ¿no? ¿Cómo hace el oso? Eso ya... A cada uno lo hace a su forma. Un poco garraspea. Cuac, cuac, cuac. Un poco atropellado el gato también. y es el que más me gusta profesional profesional perfecto vamos a dar manita maestra venganza no hay así me gusta el pulso pero bueno hay que quedarse sin animales que se quedase animales que difícil pero tampoco suelto animales no me prefiero darlos y que otros los que ponga después de él vas tú no pues yo diría el murciélago voy a colocarle en la posición más bizarra creo que cualquiera básicamente no no eso es jugar con fuego está pasada bizarra vamos allá vamos allá poner dos es eso avanzas 2 hacia este lado que es el este no pero bueno y ha sido por pensar en cómo hace un pato que me he confundido el pato es el flotador es un pollo es un pollo con un flotador tiene que tienes que venir aquí a decirnoslo a darnos la clase aquí me están diciendo que has pensado de manera natural el jojojo de jogging y has tenido que pensar que hace un pollo toda la semana pensando a ver si hay un por favor que era esto al final es que es un pollo bueno pues digo cua cua ojojo ojojo ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Y ahora giras uno Y con pato, gallo, lo que sea eso Mira la pantera, macho Toma, que gana Sí, gana Te voy a poner ya dos figuras ahí Yo lo veo, ¿eh? No puedes recolocar, claro, ni siquiera empujando Es poner y... Y las tengo que poner Hombre, claro, no las puedo poner a través Es el momento Entrenado Todos los animales Todos los animales, de verdad Madre mía Bueno, podemos dejarlo en empate Sí, yo creo que lo veo imposible Pues se puede jugar en modo cooperativo Que es así, gana alguien de una vez Porque es muy difícil Pero el animal sobre animal siempre es un cocodrilo De primeras Sí, menos en la edición suiza Que es donde está el pino Que son unas... Es muy loco que mueran el pino Mira que río ceronte, macho Ostras, si te aguanta también Siempre es un... Siempre es un cocodrilo Pero en la edición... Son unas montañas Ah, vale Hay una edición que es con montañas De hecho, tengo aquí unas fotos Está animar sobre animal normal El a dar vueltas Claro, es que está él sin a dar vueltas El suiza El... Nos vamos de aventuras Pero hay un puente elevadizo y todo Sí, este Mira Hay que ponerle un puente Claro, pero eso ya sí que es modo... Vamos Es más difícil este, en mi opinión ¿Cuál? Este? Claro, porque en el puente te puedes estirar por todos... O sea, puedes ponerle por todos los puentes Son los cinco que están aquí mezclados con... Madre mía Ay, ahí ya que estamos hay que aprovecharlo Entonces pues con sus dados, con sus tonterías No, pero está guay O sea, es imposible, pero es lo divertido Sí, hemos ido al más difícil Sí, nos hemos pasado un poco Podríamos haber empezado en el básico Para novatos como por ejemplo yo Que nunca he jugado El básico sería el... O la misma combinación así Bueno, ahora si te sirve con solo Hemos humillado los tres Sí, 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 hemos quedado retratados en la cámara Pues nada, pues esto ha sido lo... Bueno, pero aquí igual tienes de todos Que eso tampoco después de la partida no hemos... Aquí están todos Ah, tienes todas las ediciones, todas las versiones Tengo todas, tengo todas Yo personalmente sí, es que me gusta mucho No, digo para que la gente... La gente viene y dice quiero el del pino Ah, en la tienda Ahora mismo No, bueno, el del pino es que es bastante difícil Lo tuve que conseguir en ese Claro, por eso ten cuidado Que luego te viene solo con ir en el pino todos Conseguibles, conseguibles Todos menos el del pino Ahora mismo en la tienda tengo el a dar vueltas Que es el que hemos hablado El que hemos hablado Que vale 27, no, 50 27, 50, perfecto Vale, pues el a dar vueltas Que es bastante chunguillo Pero también mola También para cinco años Pero nosotros tenemos unos cuantos Si lo sumamos y no... Sí, no, fuera de bromas El pulso está mal ya a una edad Sí, la psicoterapia fina y la circulación Es lo que hay Deja mucho que desear ¿Y algún golpe en la mesa también tradicionero habido? Yo creo que sí Yo creo que sí Puede ser Puede ser Pues nada, pues muchas gracias por la partida también ¿No? Que ha estado bien Sí, hombre Ha estado... Ya pensaré... Ya van a pedir siempre partidas Esa es otra, eh Eso ya... Vale, o sea Todo lo que sea... Hacer el ridículo Ir a más grados de degradación Yo encantaría Sí, sí Hay que ir a más, claro No podemos ahora ponernos a jugar una cosa Tú mira lo que tengo ahí abajo Sí, sí, ahí hay cosillas Hay cosas muy ricas Vale, lo veo perfecto Hay cosas muy ricas Vale, pues nada Pues nada, gracias a los dos Ahora que estamos los tres aquí Gracias a ti, Sergio Gracias Y nada, y nos vemos en el siguiente el mes que viene Así que nada Pasaros por la tienda A comentar todo lo que queráis como siempre Y a jugar con los niños Eso es Venga, hasta luego ¡Gracias!